¿Voy por el camino o voy a campo otra vez? Es increíble. Vale, hay gente ahí. Vale, hay gente ahí. Vale, hay gente ahí. Posada del viajero. Territorio mongol. Ah, mire, y se ve por donde ha sido explorando, ¿no? Encuentra ahí uno al sur de la aldea pesquera de Kechi. Vale, y esto era el relato. O sea, esto es misión principal, ¿no? Es que lo que no sé es qué es principal y qué no. Vale. Vale. Vamos a dar enfrentamiento. Ahí estamos. Ven aquí. Bueno, bueno. Vale. vale vamos a comer un poco, o sea, comer a curarnos provisiones, vale, hay algunos que se pueden lootear vale, yo no sé si entras al mismo pueblo, vamos a ir por fuera porque hay una pelea que flipas vale, cuidadito por aquí vale, me imagino que será aquella que está ahí guapísimo, pero mucho aire, guapísimo, pero mucho aire jean, me encontraste te las arreglaste bien debí haber prestado atención bajé la guardia vieron a los mongoles llevando a los prisioneros río arriba un herrero los acompañaba ¿tu hermano? eso parece, lo trasladaban a un campamento junto a la ensenada de Kaneda conozco el lugar el código de los guerreros algún samurai presto a liberar a vuestro tío aún no, pero sigo buscando ya aparecerá alguien pronto vale vamos a ver por aquí a ver si hay algo para lootear ya sabéis que yo soy el gran luteador si lo salvamos Kaka podrá ayudarte no me creo que vaya a verlo tan pronto tiene suerte de tenerte él discreparía nada tío, no hay nada de prohibición ¿y qué hay de ti? what the fuck ¿dónde me he metido? el señor Shimura es mi única familia ¿qué harás cuando lo liberes? respirar hondo entonces sabré que aún hay esperanza para nuestra historia no me gusta mucho eso en primera persona lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra y cuando tu hermano sea libre ¿qué pasará? sinceramente no me he parado a pensarlo vale, alcanzo un mirador cerca del campamento de prisioneros hasta lejillos culinas de llave prefectura de comoda esto es provisiones ¡uh! qué buena desde el caballo aldea pesquera en Ketshi bueno, bueno, espérate esto lo tengo que hacer andando porque es que hay muchas cosas que brillan vale, cinco provisiones ¿eh? ¿qué había aquí? arrastrarte por debajo no bueno las telarañas habrá algo aquí hay muchos recovecos para... vale, esto es... bueno estas cositas quiero yo muchos recovecos claro, si tienes que entrar en sigilo a algún lado pues ¿se puede subir aquí? no hay nada no hay nada aquí esto es pues para colarte por aquí y tal vale vámonos jo bueno, bueno, bueno parkuriano lino hostia, no porque le ha... está guay que te puedas meter por todos los fijos que agua, tío que bonita y aquí yo creo que es para escalar por ahí me gusta que brille bastante las provisiones y tal está todo arrasado yo no sé si esto entras a algún lado o sea, me pregunto si habrá zonas ocultas tipo metiéndose ahí así por abajo vale ahí estamos provisiones ricas esto hay que lootear y más ahora al inicio del juego igual luego te sobra de todo, ¿sabes? vamos a lootear esta pero aquí no habría nada pasar para meterte por ahí tío vale, bien bien sublime estoy flipando en los juegos es este me está pasando igual que me pasó con Horizon un juego que salió hace mucho tiempo y lo he jugado 2020 lo he jugado 2021 Horizon y salió en el 17 otro juego que no había jugado que no había jugado era el como es este tío el joder como es tío de la moto de los zombies el Dice Gun otro juego que no otro juego que no jugué en su día y y luego me alegró un montón de jugarlo y este pues me está pasando yo creo mira ahí canoas tío de estas se pueden usar vale cuero ahí me queda otra casa ya sé que esto puede parecer un poco un poco rollo lootear todo por eso estas partes en el directo o sea en los en los vídeos pues las iré cortando pero aquí obviamente hay que hay que hacerlo vamos a subir cabalgas con soltura que tal tus heridas casi sanadas tus vendas hicieron el avío pues verás tú a que me mato al bajar no se queda bien expresar lo que sientes ¿verdad? esto que es lo puedo intentar una hostia mi tío me enseñó que un samurái doma sus emociones como si fuera un caballo o una espada parece una vida dura pero bueno nadie dijo que no lo sé ole pensé que moría venga vamos a lootear rápidamente todo esto ahí estamos dame dame todas estas cositas dame esto me tiro me tiro por aquí no hay nada más si abrío por aquí no vamos sí le cierro la puta puerta este también vale las provisiones sabemos que brillan mucho lo que no sé es después si habrá tipo coleccionables como figuras o cosas así cosas así que puedan esconderse más ¿sabes? pero bueno me gusta que brille todo mucho un poco bonito será por aquí abajo bueno hay una peas paltea también ahí arriba hay un mirador que da al río desde ahí observaremos el campamento es el campamento va a costarnos entrar los mongoles lograron atravesarlo entrar es posible veamos botear hemos de encontrar ataca sin ponerlo en peligro hallaremos una ruta segura podríamos escalar esas rocas si están sueltas podrían delatarnos y alertar a los guardias esto es para buscar las defensas traseras imponen el muro delantero sigue en construcción quizá haya una grieta buscamos una brecha en el muro nos colamos y luego rajamos a los mongoles al mínimo percance matarán a los prisioneros te lo aseguro hay que hacerlo con sigilo con ladrones ¿qué tiene de malo? esta isla estuvo gobernada por criminales los samuráis creamos el orden e impartimos justicia nos regimos por un código y a veces morimos por eso mira a ver cuántos actos tiene el juego porque este es acto un yo ansío lo mismo pero tenemos que contraatacar le prometí a mi tío no quebrantar el código moldéalo entonces salvarás a mi familia y lo que queda de la tuya acerquémonos y veamos qué hay mejor esperar a que anochezca sigamos vale encuentro el hueco cerca de la puerta del campamento vale los caballos se han ido a dormir ¿no? a ver un momento vale lo tenemos como marcado ¿no? esto que es al día de la que no se puede viajar rápido durante el objetivo actual vale vale se pueden hacer después viajes rápidos ¿ves? no quedaba otra tampoco elegí ser un samurái mas traicionar mi instinto mi código mejor eso a dejar que los mongoles te aviolen hemos de contraatacar me imagino como podamos me imagino que después con el arco podremos cazar sorciergos y tal vale a mi maderita ahí es rica provisiones aquí no hay nada vale voy a renunciar nada tío hostia hay mucha gente solo vemos a uno pero digo me sorprenderá tres actos solo pues tienen que ser largos de cojones hombre viendo que el acto 1 es la isla de Fusima o no se si el 2 o el 3 se anda bien ahí pero es una pedazo de isla seremos sigilosos y rajaremos sus gargantas vale apuñala al mongol por la espalda no hay alternativa prosiones hostia no has en cámara de cinemato ahora pilar igual porque es la primera solo Tendrá tres capítulos y tres actos. En cada acto habrá X misiones. Ahora es cuando la bestia es más peligrosa, estate alerta. Vale, con Arco, vamos a desplazar con Arco. Sigue el rastro del oso con tu tío. Mola porque hace flashback al pasado y te enseña cómo... cómo dices, este es un samurai, tío. La pena que este juego está... Bueno, estoy jugando en Play 5, pero con la actualización en Play 5, pero el mando no está para... Quiero decir, no tiene las civilizaciones que tiene. Es como si estuviese cuando hubiera un mando de Play 4. La Farco es más grande que nosotros, tío. Aquí, más pistas, más huellas que ya. La sangre... El oso tropezó aquí. Bueno, aquí está. Si os fijáis, está la hierba aplastada, ¿veis? Ese arco es más grande que el propio niño. El mando te tocará pagar. No, me refiero que el mando... O sea, el juego no está... Está actualizado en Play 5, pero el mando... No es... No es como jugando a un Call of Duty ahora, o el Astro Bot, o algo de eso. O el Ratchet & Clank, que las vibraciones del mando es como si fuese un mando de Play 4. No sé si me explico. El Dual Sense... Sense... Mas tú, el peazo, eso que me va a aparecer. Vale, ha pasado por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. la flecha no debería haber sido mortal mirad tío tiene una herida en el costado ojo venía alguien un asesino de Yarekawa traidor osas apuñalar por la espalda señor Sakai controla la ira no somos malhechores como lo es él somos samuráis quiso mataros ha de responder por su crimen con su vida miradlo a los ojos mostradle que un samurái no entiende de miedo o de ira y dadle muerte con honor y ahora corta el brazo para luchar nos encaramos de frente y al quitarle la vida miramos a sus ojos con coraje y respeto eso nos hace samuráis los cobardes atacan desde las sombras por eso por eso el tío cuando ha entrado con la tía ahí al campamento quería ir de frente no de espaldas y aquí esa reflexión buena jen ¿qué ocurre? busquemos a tu hermano no deben vernos agudiza tus sentidos piensa y actúa como un ladro oído un momento oído aguzado pulsa por usar el oído aguzado y revelar la posición de los enemigos que haya cerca a expensas de tu velocidad de movimiento vale hostia aquí no se puede ver aquí el de allí igual no si hombre si hay que pagar yo no voy a pagar vale vale vamos a ir primero a por aquel dámelo ahí estamos vamos vamos a coger todas las cositas ahí no me he fijado si esto se se marcaba en el mapa las provisiones ahí al juego qué buena cena se están preparando ahí sí vale se ven las provisiones también vale tenemos hierro eh no sé si me he dejado algo aquí de provisiones o no vale tenemos ese de abajo no sé si por arriba habrá peña vamos a cargarnos a este eligenio para liberar ¿no? este es el hermano bien hostias las cabezas tú vale pero si lo abro yo lo voy a abrir ah vale aquí está muerto olvídalo olvídalo no 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 está que viene aquel de allí vale ahora ahora te voy a salvar ojo por dónde entro ¿eh? 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 tela era para... No sabía que la tela esta era puesta. Vamos a pillar todo lo que haya por aquí. Documentos. Uno de 40 la colección. 40 documentos. Artefactos mongoles. Vale, ahora vamos a mirar todo. Se encargaba este también aquí en toda la... Vamos a ver. Coleccionables. Esto lo quiero ver yo. Consigue artefactos para aprender más sobre los mongoles. Y murrar. La cultura mongola desarrolla las etapas de las zonas central y norte de Asia. Sin embargo, a medida que el imperio mongol se expandía, los fagocitos. Las ideas de un guerrero que quisiera derrotar a los invasores se haría bien en estudiar su cultura. Se pueden hallar artefactos mongoles en fuertes campamentos y moradas por toda la isla. Vale, en las zonas donde estén. Y crónicas y poemas y mensajes personales escritos por los habitantes de Fukushima que documentan la vida durante la invasión mongola. Hallados por toda la isla. Aldeas, asentamientos, santuarios, campamentos mongoles y muchos otros lugares. Tenía que tener como Tomb Raider para poder que lo leyera. Ah, lo de limpiar. Sí, es verdad. Y vamos a ver cómo era. Vamos a levantarnos. El viento, reverencia. Ahora, ahora. ¡No! No sé, Arisfeld. Igual ahora está limpia, ¿no? Uy. Esto no lo habíamos visto, ¿eh? 21 de provisiones. Vale, voy a subir aquí un momento. A ver si hay algo. Nada. Y vamos a liberar a este hombre. No me ha salido, ¿no? Lo he limpiado. Hablaremos una vez a salvo. Vamos. Rente con Chuma fuera del campamento. Vayamos al río. Estaremos a salvo. ¿Estabas con los Ronin? Así es. Me separé de ellos cuando empezaron a quedarse sin raciones. El señor Simura está cautivo y me vendrían bien algunas espadas más. ¿Te interesa? No. Mas planteárselo a los demás. Iban tras los mongoles en la prefectura de Tsusu. Por la costa que linda con las praderas de Kishi. Vale, ¿y por qué vamos hacia allí y no hacia allá? Hacia la casa. Vale. Me acerco aquí, a ver. No, no, no. Vale, 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 vale. Aún. Vamos. Vamos a ir cogiendo. Uy, va. Tiente gordo. Vale, a ver si lo veo y lo... Lo hacemos. Madriguera de zorros Joder, tío Quería ir a ver eso Un joven con barba Podría ser yo Taka sigue vivo en Bahía Azamo La ciudad está franqueada Irrumpir sin un plan entrañaría un riesgo mayor Para él Tengo un amigo que podría colarnos Encuéntralo Cuanto antes rescatemos a Taka Antes salvaremos a mi tío Jin Taka forjará lo que le pidas Tan pronto como sea libre Pero después Nos marchamos Viste lo que hacen los mongoles Mi tío puede detenerlos Quédate Defendamos nuestro hogar Mi hogar Está allá donde esté Taka Mi amigo vive en la prefectura de Azamo En la frontera con Chuchu Nos veremos allá En la frontera con Chuchu Sé que no fue sencillo Traicionar tu código Dice lo que debía Gracias De nada La frontera con Chuchu La frontera con Chuchu Gracias.